Llegó la mujer del futuro. Mujer, yo te hago una pregunta. En realidad, ¿tú crees que existen secretos, los secretos más guardados de toda la historia para obtener el éxito y no tener fracasos? Si te gustaría saber cuáles son los secretos más guardados que existen en el universo, en la galaxia, en todo este sistema planetario para no tener fracasos y que todo lo que yo haga sea un éxito, quédate acá. ¿Usted quiere que le diga mentiras o usted quiere que le diga la verdad? Porque es que estamos tan acostumbrados a decir, a que nos digan, mi amor, mire, le tengo los cinco secretos para llegar al éxito. Le doy los once secretos para llegar aquí. Le doy esto y yo los hago, y yo los practico, y yo no sé cuáles son los secretos. Son secretos que me dicen que haga esto para que logre esto, y lo hago, y después digo, no, eso no era, así no era. Entonces, se genera una frustración, y se genera un miedo al fracaso, y el problema es que vamos perdiendo la fe, y el problema es que vamos perdiendo la esperanza, y el problema es que vamos perdiendo todo. Porque ya, cuando nos dicen, ¿te gustaría saber los secretos para que, ronía, se los ha hecho? Ya nos vamos perdiendo, ya nos vamos perdiendo, ya digo yo, no, pero ¿cómo así, hombre? ¿Cómo así que eso, que eso era lo que me iba a pasar? Bueno, entonces vamos, ¿por qué hago lo que hago? A ver, no, no sé, a veces no entiendo por qué hago lo que hago, pero, pero bueno, esta es una manera de comportarme. Esta es la manera que tengo de comportarme, no tengo otra, no tengo otra manera de trabajar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? A ver, ¿qué es la mujer del futuro? Es la que sabe. El problema es que cuando ella llega aquí, a este territorio, a esta tierra, se pierde. Ese es el problema. ¿Te gustaría saber cuáles son esos secretos para alcanzar el éxito? Para no tener miedo. ¿Sí? ¿Sí te gustaría? Mire, le digo la verdad. Yo creo que te voy a defraudar, mujer. Qué pesar. Te voy a quitar el velo de la ilusión. ¿Quieres que te quite el velo de la ilusión? Y me diría, no, Marimelda, es que yo estoy aquí para que me des esperanza, para que, para que, para que me ayudes a ver la vida con esperanza. Que me ayudes a ver la vida y que me des esos 12 pasos para yo ser una mujer berraca y una mujer decidida. Marimelda, yo quiero es que tú me des 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Yo quiero que me des pasos, que me des formas de pensar, formas de reaccionar, formas de programarme, de reprogramar mi ADN cuántico. Para que mi ADN sea reprogramado desde mis células, desde mis ADN, desde mi ADN. ¿Y cómo yo reprogramo? ¿Qué quiere, Toni? ¿Se quiere subir ahí? Es que me llena eso de pelo. Me llena eso de pelo, mi amor. Bueno, eso es lo que yo quiero. Yo quiero, yo lo que quiero es realmente reprogramarme y saber cómo yo puedo, cómo yo puedo alcanzar el éxito sin frustrarme. Cómo yo puedo alcanzar el éxito sin tener ese miedo al fracaso. Cómo yo puedo alcanzar el éxito. Cómo yo puedo ser una mujer berraca y decidida que yo sea capaz de decidir. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ayúdame a compartir, ayúdame a compartir este reto en un grupo. Y yo lo voy a compartir en un mismo grupo que me dejan, que yo sé que me dejan, que se llama espiritualidad. Ese sí yo sé que me dejan ahí. Que hay otros que no me dejan compartir. Entonces, ya. Listo. Vuelve y juega. Todos los días es un libro en blanco. Una hoja de papel. Mi libro es una vida. Perdón. La vida es un libro. La vida es un libro. Pero resulta que yo diariamente tengo la voluntad. Porque no hay nada que se mueva sin tu voluntad. Dios sí quiere que te muevas. Pero Él dice, esperate un momentico, que si esa muchachita no se quiere mover, no hay poder humano que la mueva. Entonces, tienes que tomar tú y aceptar y decir, ¿sabes qué? Que sea tu voluntad. Y de en este momento, entonces, yo soy la que permito que la mujer del futuro llegue a escribir mi historia. Yo soy la que permito. Entonces, hoy es el día número 34 del reto de 45 días. Ok, este, se me acabó el color. Se me acabó el color. Listo. Si me saludas y me dices, hola, ¿cómo estás? Porque la verdad que no tengo idea quién está por aquí. Se me perdió el... No sé, no sé quién está. No sé, no sé quién está. El velo. Bueno. Listo. Entonces, vamos a quitar ese velo. Vamos a quitar ese velo de la ilusión. ¿Cómo se quita un velo de la ilusión? ¿Cuál es el velo de la ilusión? ¿Sabes cuál es el velo de la ilusión? ¿Sabes cuál es el velo de la ilusión? ¿Sabes cuál es el velo de la ilusión? Ilusión. Ilusión. Ay, esto me queda tan... Muchachas, voy a... Es que estoy escribiendo una cosa con la otra. ¿Sabes cuál es el velo de la ilusión? Entonces. Entonces. Ok. Resulta que nosotras estamos programadas ancestralmente, por programas ancestrales, estamos programadas con mucho miedo. Mucho miedo a ese fracaso. Estamos programadas con ese miedo a fracaso. Y entonces no hacemos las metas porque tenemos miedo a fracasar. Y resulta que nosotras estamos queriendo saber cosas mágicas. Queremos saber secretos. Pero es un deseo, un deseo innato. En el ser humano hay un deseo innato de querer saber secretos. Porque uno dice, pero es que aquel como es exitoso. Pero es que mira aquel como logra todo lo que se propone. Pero es que mira aquel como le va de bien. ¿Qué será lo que él hace? Y entonces uno quiere esculcarle la vida al otro. Y uno quiere decir, vení, ¿cuáles son los secretos que haces? ¿Qué es lo que te hace famoso? Dime, ¿cómo haces para lograr esas metas? ¿Cómo haces para hacer ese reto todos los días a las 11 y 11? ¿Cómo haces para tener disciplina? ¿Cómo haces para lograr tus metas? ¿Cómo haces para mantenerte de buen ánimo? ¿Cómo haces para mantener esa energía? A mí me gustaría, de verdad, me gustaría saber, ¿cómo lo haces? Siempre es una pregunta del cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para lograr tus metas? ¿Cómo haces para lograr tus metas? A mí me gustaría saber y me gustaría preguntarle al famoso que yo admiro y me gustaría preguntarle a esos que han salido adelante y me gustaría preguntarles y decirles, venga, me cuenta el secreto. Y entonces yo siempre, mi mente, está buscando un secreto que me digan la fórmula mágica. Entonces, mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que busco... Yo quiero escribir, pero es que... La realidad es que... ¿Sabes cuál es el problema? Ah, ya sé qué es lo que me pasa. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo estoy buscando una fórmula mágica. Que estoy buscando... Una fórmula mágica. Yo estoy buscando una fórmula mágica. Ese es el problema. Porque entonces yo pienso que éxito equivale a no trabajar. Pienso que éxito equivale a levantarme a las 10 de la mañana. Pienso que éxito equivale a no hacer nada. Pienso que éxito equivale a tener dinero... Mucho dinero... Sin esfuerzo. Pienso que éxito... Y pienso que a las demás personas es que a ellas les va muy bien. Y ellas no se esfuerzan. Y mira, y todo lo que hacen, ahí mismo les sale. No, mi amor, es que usted no sabe cuántas veces detrás del éxito ella intentó por un lado, intentó por el otro, fracasó por un lado, fracasó por el otro. Hasta que lo logró. Lo que pasa es que si yo te digo a ti, muchachas, no hay secretos. No hay nada, no hay una fórmula mágica. ¿Sabe qué va a decir usted? Cuenté yo para que escucho a Marimelda si Marimelda no me va a decir el secreto. Entonces yo... El problema... Que yo para poderte persuadir te lo disfrazo. Y eso se llama hipocresía. Yo para poderte... Ay, ¿cómo se dice? Persuadir te disfrazo. Hola, buenos días, Ana María. Entonces yo... Gracias por escribirme porque así me doy cuenta quién está. Y yo por persuadirte... Yo por persuadirte me disfrazo de... Soy una bruja... Pero bruja... Y para persuadirte... Me he visto de princesa. Y me pongo el título... La reina. Me pongo el título de la mujer del futuro. Me pongo el título de la coach. Me pongo el título de la escritora. Me pongo el título de la profesional. Me pongo el título de la dura. La dura dura. La bacana del pueblo. La que llegó... Maribel, ¿usted en qué tema se me va a meter hoy? En un tema que es complicado. Porque todos queremos aparentar. ¿Sí o no? Todos queremos... Yo tengo el secreto para que tú seas una mujer. Otros dicen... Yo tengo las llaves para que tú... Otros dicen... Yo te doy los pasos. Y uno va y los aplica y queda más frustrado. Y me he visto de princesa. Y me he visto de reina. Para salir a seducir. Y a conquistar... Mis sueños. Y a conquistar ese hombre divino. Y a conquistar la meta. Y a tener el triunfo y el éxito. Así somos. Pero es un deseo... Innato. Un deseo inconsciente del ser humano. Porque todos queremos eso. Todos. Porque es natural del ser humano. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Es del ser humano. Querer eso. Querer las cosas fáciles. Sin esfuerzo. Sin dolor. Sin angustia. Sin fracasar. Sin trabajar. Y sin estudiar. Y sin leer. Y sin hacer nada. Pero eso es natural. Pero resulta... Que nosotros tenemos que reestructurar esa forma de pensar. Entonces... Todo lo que les dije. ¿Quieres saber los cinco secretos para hacer? ¿Quieres los doce pasos para hacer una mujer berraca y decidida? Entonces, quédate. Entonces, quédate. Aquí entra. Ven. Que te voy a mostrar cómo ser. Ese es el secreto. Entonces, con eso te he persuado. Y con eso te traigo aquí a mi lado. Como la bruja que se viste de princesa y que se viste de reina, como el sapo que se viste de príncipe. Y salen las dos personas más hipócritas a la calle a conquistar el mundo. Y llegan a la casa y empiezan a quitarse la máscara uno, la máscara dos, la máscara tres, la máscara cuatro, la máscara cinco, la máscara seis, la máscara ocho, la máscara nueve, la máscara diez, la máscara once, la máscara doce. Y quedó en una perfecta bruja que uno dice, oh my God. Luisa, ¿te acordás cuando uno, bueno, yo no sé si todavía vas, o cuando uno va a la discoteca, y yo soy de las que entra a la discoteca, y me gusta que prendan la luz para yo poder salir de la discoteca. Antes, pase maluco. Si yo voy a la discoteca y salgo antes de que prenda la luz, señas de que Marimena pasó mal. ¿Te acordás? Yo soy de esas que cuando van a la discoteca, soy de la que espero que prendan las luces para yo poder salir, porque antes no salgo. Pero hay quienes dicen, vámonos antes de que prendan las luces. Porque cuando prenden la luz, se le ve todo el maquillaje corrido, se le ve el pelo ya, se fueron todas peinadas, todas pispirinais así, todas peinadas. Y a las tres de la mañana ya el pelo está enchurruscado, que son las crespas, que no les gusta que el pelo sea crespos, sino las que se cepillan, porque les gusta el pelo lacio, porque les dije que el cabello lacio se veían más lindas. Y que con el pelo en crespos se veían más lindas, entonces ellas se alizan, o sea, la crespa se aliza y con el calor y con la rumba se despeina. Tenían 20 caras de maquillaje y se les quitan. Nos tienen que echar. A mí sí, yo soy de las que echan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tony, ¿pero qué es lo que estás buscando? ¿Qué quiere? Vea, ya está su cama, mírala ya, véala. Vaya pues para allá. Vaya que esa es la cama suya. Venga, yo se la traigo. Miren acá. Venga pues la cama suya. ¿Quién se quiere meter aquí en la mitad? Bueno. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos llenos de máscaras. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos llenos de hipocresía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos llenos de ceguera. Y hay ceguera mental. No queremos ver. Y el otro llega ya todo vestido desde un renacuajo con el galán divino precioso. Y uno dice, oh, my God. ¿Qué tipo tan divino? Con un reloj. Así. Porque a los muchachos de ahora les gustan los relojes caros. Con un reloj se ponen una bamba así toda hermosa. Y uno dice, oh, my God. Llegó ese papacito divino precioso. Y resulta que el reloj es prestado. Y en un carrazo así todo rebacaneado pues el duro del año. Y resulta que el carro era prestado. Y llegó con una chaqueta de marca divina preciosa. Y resulta que todo es prestado. Pa' aparentar. Para decir. Marime, usted nos está haciendo desilusionar. Y nosotros lo que queremos es que nos ayude. Ah, no. Porque si el muchacho se va mal vestido, la muchacha no lo mira. Porque si el muchacho llega en bus, la muchacha no lo mira. El muchacho tiene que llegar en un carro todoterreno para poder que lo mire la muchacha. Porque si no le ve el reloj de marca y los zapatos de marca, la muchacha no lo mira. Pero ¿por qué te estás metiendo ahí? ¿Se quiere quedar ahí? ¿Sí? No, claro. Ok. ¿Se quiere quedar ahí? Sí. Ok. Ok. Y entonces, ¿a qué viene el tema? ¿A qué viene el tema, Marime? Resulta que en realidad, en realidad, y siendo bien honesta, ¿ustedes quieren que yo siga siendo hipócrita o quieren que yo sea honesta? ¿Ustedes quieren seguir en la ceguera mental? ¿Usted quiere seguir siendo ciega con un hombre que la conquistó en la mentira? ¿Con un hombre que aparentó lo que no era? Ese hombre que tenía el reloj del carro, no sé qué, ¿sabe qué es lo que tiene ese hombre? Deudas. Ese hombre está estresado, lleno de deudas, ese hombre lo que tiene es problemas. Usted lo que se consiguió fue un hombre con problemas. Y el hombre, lo que se consiguió fue una bruja, que cuando llegó a la casa, se quitó todo y quedó sin nada. Quedó sin más. Se empiezan a quitar las máscaras. Usted no sabe qué es lo más cansón de quitarse las máscaras. Que queda una vida destruida. Les voy a recomendar una película. Si me preguntan cuál película, les recomiendo la película. Me estoy viendo una película y quiero hablar de esa película. ¿Quieren que les hable de esa película? La película se llama... La reina del flow. Se la voy a poner acá, está en Netflix. Ok. Les voy a pasar esta película, porque esta es una película... Se la vean. Les voy a contar, no toda la película, porque entonces si no entes, ¿qué fue? Es que gracias es a mi amor. Bueno, entonces, antes de contarles la película, quiero leerles esta parte que dice... Vamos primero a educarla a mí. Vamos primero a leer. El fracaso, como bien lo decía Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Eso fue lo que vimos ayer. Ahora, en realidad, en realidad, en realidad, muchachas, en realidad, escúcheme, no existe ningún secreto. Todos son artimañas para persuadir al enemigo. No existe ningún secreto. No existe ningún secreto. Todos son artimañas para perseguir, para conquistar al enemigo. Venga. ¿Sabes cómo se persuade? Venga. Le cuento un secreto. Venga. Chisme. ¿Por qué? Porque en la mente es por naturaleza que nos gustan las cosas fáciles, los secretos, todo lo escondido. Nos encanta la ceguera y nos encanta la hipocresía. Estamos educados para ser hipócritas y para ser ciegos. Pero si yo te digo la verdad, no, esa marimelda es loca. No, esa marimelda, como es de, ay, qué pereza, como es de boba, como habla de bobadas. Esa marimelda a mí no me gusta. Esa marimelda, ella como anda como en otra vida. No, esa marimelda, sí, claro, porque te digo la verdad. Y resulta que la verdad molesta a los oídos del hipócrita. Resulta que la verdad molesta a los oídos del ciego. Resulta que la verdad molesta a los oídos de las personas. Se enojan. Si usted dice la verdad, se enojan. Si usted dice la verdad, le gritan. Si usted dice la verdad, la insultan. Si usted dice la verdad, la amenazan. ¿Por qué? Porque nos educaron en una mentira, nos educaron en una falsedad, nos educaron en la hipocresía más grande. Y entre más hipócrita y más mentirosa y más ciega esté usted, más fans va a conseguir, más seguidores va a tener, porque usted vive en una mentira y a la gente le gusta la mentira. A mí me gusta la mentira. A la gente le gusta la mentira. Ya estamos, como decimos nosotros, corruptos. Por educación, por... ¿Usted va a salir así? No, así me decía mi mamá. No, no salga así. Sin bañarse. Mami, pero es que yo soy así. No, 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 no. Usted no sale sin bañarse. Pero tampoco podemos confundir una cosa de la otra. Tampoco podemos confundir que yo voy a salir a la calle sin bañarme porque yo voy al natural. O sea, hay unas normas. Hay unos comportamientos de normas sociales que es diferente. Pero como la cultura influye tanto en nuestra forma de ser, entonces pasa eso. Entonces, voy a continuar aquí. En realidad, no existen secretos para el éxito. Perdí mis fans. Ya, Maribel, cierre esto que ya, ya, yo ya conté la verdad. Las desilusioné. Qué pesar. Qué pesar que las desilusioné. No existen secretos para el éxito. No hay. Yo he buscado todos, he comprado todos los programas y me dicen, vea, invierto en la bolsa de valores. Y yo también lo hice. Y di clases sobre cómo invertir. Y en las criptomonedas. Y en la bolsa. Invierta. Y haga que el dinero trabaja para usted. Y yo decía, pero ya ven el dinero. Yo lo que hago es perder. La hipocresía es actuar. Es fingir una respuesta que no es. Es actuar con máscaras. Es responder con máscaras. Porque así nos educaron a nosotros desde pequeñitas. No le diga a su mamá. El papá es infiel. Todo el mundo sabe. Menos la mamá que está en la casa. El hijo fuma drogas. Menos la mamá que está en la casa. Somos una pareja feliz. Es el selfie. Ay, qué felicidad. Se acabaron de pelear. Acabaron de separarse. Y enseguida llega la prensa. Y sí, somos una familia feliz. Y la niña pensando. Pero acabaron de pelear estos dos. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando los dos pelean? Se gritan. Se maltratan. El hombre es infiel. La mujer se vuelve infiel. De eso. Se trata la película que les estoy recomendando. De la hipocresía. Que consta de dos operaciones. Donde hay un modo que es simple y hay otro modo que es combinado. Hay uno que se disimula y otro que... Simple y combinado. La simulación y el disimulo. Simule. ¿Estás enojada? Simule que llegó la prensa. Estoy brava. Simule que llegó el periódico. Tengo una... Simule. O sea, nosotros somos así. De doble cara. Todo el día. ¿Mami está brava? No. ¿Mi amor está brava? No. Pero es que en la cara se le ve que está brava. No. ¿Mami le chocó algo? No. O sea, simulación y disimulo. La simulación consiste en mostrar algo distinto a lo que se es. Algo distinto a lo que se es. Es que esto es un estilo de vida. Es que esto no es... ¿En qué simulación andamos? Estamos perdidos en el laberinto del pasado. Entonces, la doble moral. El cónyuge, el esposo, tiene 50 mil novias en la calle. Paga por ver. Porque esto es normal pagar por ver. Porque es que es normal pagar por lo que hay que ver. Y enseguida han llegado de la esposa y no pasó nada. Yo no soy infiel. Eso es doble moral. Pero la esposa, si va y le es infiel, el hombre acaba hasta con el nido de la perra. Le da una crisis. Mejor dicho, el hombre se desmaya. El hombre se emborracha. Acaba con toda la casa. Y después dice que ella fue una prostituta. Y que lo abandonó. Y como no iba a... O sea, eso es... Muchachas, esa película tiene doble moral. Pero es la vida real. Y me gusta por eso. Porque muestran lo plásticas que somos nosotras. Que queremos el galancito. Y si no... ¿Y sabe qué pasa a los hijos de los plásticos, de los hipócritas y de los ciegos? ¿Sabe qué le pasa a esos hijos? ¿Usted sabe qué le pasa? Se meten en las drogas, muchachas. Y yo tengo un hijo de 22 años. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en cómo yo me estoy comportando para que mi hijo, si está metido en las drogas, pueda salir. Porque mientras más hipócrita y más ceguera yo sea, más drogadicto es mi hijo. Más prostitución va a tener mi hija. Más drogadicción va a tener mi hija. Porque se va a salir a la calle a buscar cariño y a buscar afecto. Porque en el hogar no lo encuentran. Porque el hogar es una mierda. Y van al psicólogo y hacen todo lo que el psicólogo les dice. Estén más en familia. Y se va a hacer la familia y todo uno con el celular. Y el otro llamando. Y el otro mirando el celular. Y están comiendo y el hijo mirando el celular. Y uno, pero ¿qué familia es esta, Dios mío? ¿Qué familia es esta? No entiendo. Yo no sé. Yo estoy aquí perdida. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dejar la hipocresía. Los fracasos, en realidad, perdón, en realidad, no existen secretos para el éxito. No existen secretos para el éxito. Ese se alcanza. ¿Cómo se alcanza el éxito? Entonces, ¿yo en qué me tengo que convertir? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Primero, deje de buscar la fórmula mágica, deje de comprarle a la bruja, deje de comprarle al príncipe. Y Marimel Dayunú, ¿cómo hace que vivimos en un mundo de mentiras? Esa es la película que yo les estoy recomendando. Es muy buena. Porque habla de una realidad tal cual, tal cual como somos. Es una película colombiana que habla ahorita de la música del reggaetón. Habla de la falsedad, habla de la hipocresía, habla de querer las cosas de una manera fácil. Pero a la final, muchachas, yo veo que ese es el infierno. A la final veo que los hijos de una pareja, de una bruja y de un príncipe, de un sapo, son drogadictos. Son prostitutas. Son gente que sigue el mismo camino. Y entonces, por ley de atracción, va la muchachita, muy tiesa y muy maja, y se consigue un vendedor de drogas. Y lo que hace ese vendedor de drogas es que la involucra y la vuelve viciosa. Y se van en el carro del papá y hacen lo que tienen que hacer. Y es un mundo tan falso, muchachas. Pero tan falso. Que la verdad, a mí en eso me está preocupando, realmente vivir en la falsedad, vivir en esa falsedad. Entonces, para concluir, el fracaso, en realidad no existen secretos para el éxito. Ese se alcanza preparándose, trabajando arduamente, arduamente. No crea que porque entonces nosotras vivimos en Estados Unidos, mi esposo se levanta a las 5 de la mañana y llega a las 7 de la noche cansado y rendido. Porque aquí se trabaja muy duro. Para ganarse un dólar hay que trabajar arduamente. Y aprendiendo del fracaso. Entonces, el éxito en sí es la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad. Entonces, nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a tener la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad para ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y cada vez poder actuar con más inteligencia. Llegó Lupita, llegó Lupita. Entonces, yo tengo que aprender las habilidades. Usted las aprende, mi amor. Usted aprende a tener habilidades. Eso es lo que más me gusta. Las habilidades se aprenden. Por eso se llaman habilidades. Porque son adquiridas mediante la repetición y mediante la constancia y mediante la disciplina. Por eso, todos los días nos reunimos a las 11 y 11. Porque estamos adquiriendo nuevas habilidades para ver el fracaso como una oportunidad. Entonces, nosotras, diario, nos estamos reprogramando. Y yo lo que hago es, cuando hago los coaching, que ustedes ya saben que estoy haciendo coaching personalizados. Y saben que estoy haciendo los coaching otra vez, los del grupo. Siempre les digo, Lupita, me da permiso. Me da permiso de yo poder instalar en su ADN, de poder instalar, de poder reprogramar en su ADN cuántico nuevos programas. Esto es un nuevo programa. El nuevo programa es, ¿sabe qué? Voy a empezar a trabajar. Lo que pasa es que nosotros queremos que llegue mucha gente. Y para que llegue mucha gente, queremos engañar. Y el problema es que el engaño tiene un fin. Y la verdad no tiene fin. Escriba eso. No se le olvide. Es malo, voy a escribir. Esa información no la tenía. Eso es lo que estoy aprendiendo hoy. ¿Qué aprendí hoy? Ese lo estoy aprendiendo hoy. Esperen un momento. ¿Qué fue lo que dije? Ay, Señor. Ay, bendito Dios. ¿Qué fue lo que dije? La mentira La mentira tiene fin. La mentira tiene fin. Porque yo todos los días estoy pensando, ¿y ahora qué humo más miento? ¿Ahora qué más hago? Pero es que yo ahorita, en este caso, en mi caso, esta es mi vida. Esta es mi casa. Yo no me voy para la casa del vecino a hacer el video. Yo no me voy para la casa de la esquina y aparentar que vivo en una casa muy linda. No, esta es mi casa. Y aprendí a querer mi casa porque antes pensaba que la casa bonita quedaba en el techo. Y yo era ya mirando al techo y yo, ay, tan bonita esa casa, esa va a ser la casa que yo quiero. Es que la programación y la visualización cuántica saliéndome de aquí mirando un... Ustedes han hecho los famosos tableros. Yo soy experta en hacer tableros. El tablero cuántico, mis sueños allá, la casa cayéndose, la casa cayéndose el techo. La mentira tiene fin. ¿Y qué fue lo otro que dije? Se me olvidó. ¿Qué? Se me olvidó lo que dije, muchachas. ¿Qué fue lo que aprendí hoy? La mentira tiene fin. No me acuerdo. La verdad... Es eterna. Otra vez en la eternidad. Con Dios. Voy a aprender a tener una relación de eternidad con Dios. Mira, es que Dios no me deja. Porque es que... Yo me quiero quitar las máscaras. El fracaso. En realidad, no existen secretos para el éxito. Ay, ¿cómo así que no existen secretos para el éxito? En realidad... No existen... secretos... para el éxito. Entonces, como no existen secretos para el éxito, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a quitar las máscaras de hipocresía que tengo. ¿Cómo me quito esas máscaras de hipocresía? A ver, vamos a ver. Máscaras de hipocresía. No nos dejemos engañar, muchachas. Las máscaras... Las máscaras... ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara de hipócrita! ¡Quítate la máscara de hipócrita! ¡Quítate esa máscara! No existen secretos. ¡Quítese esa máscara! Siempre estamos siguiendo a la modelo perfecta. Siempre estamos siguiendo a la mujer voluptuosa. Siempre estamos siguiendo a la delgada cuando mis huesos son gruesos. Mira, estos son mis huesos. Son gruesos. No, pero es que yo quiero ser más delgada. No, pero es que los huesos son así. ¿No entiendes? Es que yo quiero tener el pelo indio. Pero no ves que el pelo es así, crezco. Es que yo quiero tener unas pochochas así. Pero no ves que estas son así. Pero es que mire esa JLo con ese cuerpo que tiene tan hermoso. Y JLo... Y mire esa JLo como es hermosa. Sí, mi amor. Pero JLo va al gimnasio. Se prepara. Trabaja duro. Ella no llegó ahí de la noche a la mañana. Ella hizo un proceso. Ella se levanta todos los días a las cinco de la mañana. Entonces, no existen secretos para el éxito. S se alcanza... S se alcanza... Trabajando... Trabajando... Arduamente. Trabajando... Y aprendiendo... entendiendo del fracaso. Mientras más mentiras yo digo, más problemas yo tengo. Mientras más mentiras yo digo, más problemas tengo. Mientras más mentiras yo digo, más problemas tengo. Entonces, voy a empezar a, cuando alguien venga y me diga, Marinel, vea, le tengo el negocio del año. Oí, es que vea, le digo una cosa, vea, aquí usted no tiene que trabajar. Y la plata, y uno pregunta, ¿y cuánto es el porcentaje de retorno de la inversión? Y le dicen, vea, es el 200%. Y no tiene que hacer nada, Marinel. Usted pone la plata en el banco, la pone en la bolsa, la pone en las criptomonedas, la pone en eso, y usted la pone allá, y usted no tiene que trabajar, y no tiene que hacer nada. Y eso se le duplica el 200%. Téngale, ojo, yo le estoy diciendo de una vez, yo no sé si usted quiere creer, pero eso es una mentira. Eso es una mentira. Vea, Marinel, vea, tengo un negociazo que es, vea, espectacular. Imagínese, que vea, usted, usted pone un millón, o pone mil dólares. No hace nada, y usted apuesta. No tiene que trabajar, porque los que van a jugar son los jugadores. Usted va a apostar solamente. Y entonces usted pone 100 de que ganan todos, y si ganan todos, usted se gana 100 dólares. Y si pierde uno de ellos, usted pierde la plata. Y uno es tan huevón, y uno es tan tonto, que dice, listo, que ganen todos, ponen los 100, y perdió uno. Se perdió la apuesta. Porque usted puso la apuesta de que ganen todos. Es que, ay, Dios mío. No sé cómo hacer. Y en las apuestas hay gente así. En las apuestas hay gente así. Que lo que quieren es ganar dinero sin trabajar, adivinando el futuro. La apuesta. Y para eso que el que sabe del negocio, sabe cómo hace el juego. Miren lo que les dijo. Usted gana 100 si ganan todos. Y resulta que perdió uno. Perdió el dinero, no entendió la apuesta. Pero, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta, porque la mente está programada para que nos hablen siempre en secretos. Que nos hablen siempre en mentiras. Que nos hablen siempre en no trabaje duro. No se prepare. Y todo saldrá de esa manera. Entonces, ese es el bendito programa. Bueno. A mí esto del quítame la máscara, me parece muy interesante el tema de la hipocresía. Y me parece muy interesante el tema de la ceguera. Creo que estamos en una sociedad ciega y creo que estamos en una sociedad hipócrita. Los invito a que se vean esa película, porque la muestra tal cual. Me encanta, me fascina. Esa es la película que me estoy viendo en este momento. Creo que se me ha regado el café aquí. Listo. Bueno, mis muñecas hermosas, cuéntenme qué aprendieron. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Diego Martínez, hola, ¿cómo estás? Sigifredo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién más hay por aquí? Micaela Rivas, José, Gladys, Rabino, Vicky. Bueno, buenos días a todas, a todos. Entonces, cuéntame lo que aprendiste, escríbeme qué aprendiste. Y como no me escribieron, acá no veo nada que me hayan escrito. Entonces, mañana nos vemos. Y mañana vamos a continuar con el éxito en sí es la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad para ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo reprogramamos todos esos fracasos y realmente no perder la esperanza. Y realmente me gustaría también hablar, hablarles de regresar. Yo voy a regresar. Voy a regresar a esa esencia que yo soy, pero que se me olvidó, porque yo viví y me educaron en un mundo de hipócritas. ¿Cómo dejar de ser hipócrita? Esa es una buena pregunta. Ustedes no se han preguntado, ¿por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué te pones tantas máscaras? ¿Por qué eres tan falso? ¿Por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué quieres aparentar lo que no eres? ¿Por qué? Es que no sé por qué, por qué, para qué. ¿Por qué eres tan hipócrita? Una buena pregunta. ¿Por qué queremos los hipócritas? ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Tan ciego? ¿Por qué quieres que te digan los secretos? ¿Por qué quieres que te digan mentiras? ¿Para qué te vistes de princesa y de reina a conseguirte un sapo? ¿Para qué? ¿No ve qué va a sufrir y sus hijos van a vivir en otra mentira y vamos a agrandar las mentiras de las mentiras? Amén. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tener familias donde los hijos son drogadictos, donde los hijos son, las hijas son prostitutas, donde las hijas, o sea, estamos en un problema social grande. Véanse la película. Se van a dar cuenta de la falsedad y de la mentira en que nosotros vivimos. Lo que pasa es que ver la película nos hace caer en la cuenta de la realidad en que nosotros vivimos. Y a mí ese tema de la ceguera y de la hipocresía me parece que es un tema que casi nadie lo toca o no sé si lo tocan la gente. De ser hipócritas. De decirnos mentiras. ¿Sabe qué me decían? ¿Les cuento un chisme? Este es el último chisme ya. Es que ya es que me voy. Mi hijo dice, mami no se despida tanto. Les cuento un chisme. Chisme, chisme. Bueno, entonces no hay público para chisme hoy. Hasta mañana nos vemos. Chao.